Muy profundo contra Maduro, aduciendo que su juramento es inválido y que además de todo no tiene la nacionalidad venezolana. Entonces le damos unas preguntas sobre esto. A ver, ustedes, estimados lectores, escucha, estimados televidentes, los que nos están viendo desde Facebook, desde Twitter, ¿Ustedes están de acuerdo con este escrito del Dr. López, conocido como Dr. Leidy? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Rodríguez, doctor. A mí me preocupa muchísimo que usted tiene este legato y la gente se le puede preguntar si es suficiente para remover un presidente electo por el pueblo. Y si no, será una mayoría que está tratando de borrar una elección popular. ¿Qué puede usted decir de esto? Me recuerda una expresión que la que ha usado ahora de la ingeniería, que se usó una vez el difunto de Dios y de su gloria, cuando le preguntaron algo de ley. Y me dijo, yo no entiendo de esos técnicos jurídicos. Pero, bueno, el tema es que todos vivimos bajo un sistema legal. Y el sistema legal impone la obligación de actuar conforme manda la Constitución y las leyes, porque si no, vivíamos en una salvajada. La Constitución venezolana establece como uno de los pasos fundamentales para acelerar la presidencia de la República el juramento del encargo. Desde que primero, desde el hijo, se produce la elección que tiene que ser reconocida por el Consejo Nacional Electoral, y el segundo paso es la juramentación ante la Asamblea Nacional. Esa juramentación es un acto sobre el informe que obliga a que la Constitución obligue a realizarlo y a publicarlo. Entonces, el tema es que Nicolás Maduro, cuando... Se te cayó por ahí el audio, cambio. No apareció ninguna parte. Hasta que hubo la algo de un sitio de Internet que es el TJ, y en mí lo apareció el acta. Pero esa supuesta acta se ve insertada artificialmente. Tiene que vendría a ser la numeración como una portada del Araceto Oficial. Y es una ficha. Es una ficha. O una foto de Chávez. Y el contenido, el texto exacta, es muy distinto al que leyó el secretario cuando se lo ordenó Cabello. Es decir, tendríamos un acta de regulamentación diferente. En el tema del Araceto Oficial, si aceptamos que valga esa acta, está insertada en la receta. Y pertenece a la que se leyó en el momento del acto siguiente. Ante esa disparidad de contenido del acta, lo que es la mayor duda es que no, la exacta no existe. Al no existir el acta, no existió toma de posesión legítima de parte de Nicolás Paduro. O sea, en un momento, acá en el estudio, muy grave. ¿Qué estás diciendo, doctor, que no hay presidente de Venezuela, que es un presidente de Venezuela que no existe? Que hay una... Mira, sobre esta vacante. Eso es una buena definición. Hay una vacancia en la presidencia. Porque en el momento que la persona es electa, si no toma posesión, pues no es presidente. Y si la toma de posesión, o sea, de manera como la... Lo estoy escribiendo, y líticamente, pues tampoco es presidente. No es el remedio, tendrían que volver a repetir el acto. Y lo importante, o otra cosa importante de esto es que la Asamblea Nacional, no... De la Asamblea Nacional. Y los actos administrativos pueden ser revocados por el mismo órgano, por el mismo élite, por la misma entidad que lo remite. Entonces, si la misma Asamblea Nacional tiene autoridad para decir, este acto no se celebró como manda la Constitución, no se publicó como mandan las leyes, no es tanto que no existe, que volverlo a tomar. ¿Y qué pasó con todo este periodo? Esto ocurrió el 19 de diciembre, perdón, el 19 de abril de 2013. Lo que ha hecho Maduro desde el 19 de abril de 2013 para acá, en uno, en uno, es un desastre de marca mayor. O sea, lo que me está diciendo es que no necesitamos ir ni el revocatorio ni enmienda, porque técnicamente la Asamblea pueda revocar ese acto porque no se ejecutó la norma debida, por lo tanto es unificable por una resolución sencilla de la Asamblea. Y tendría que durarse a hacer el 19 de abril de 2013 y hacer lo que él está obligado a hacerlo. Lo que significa, pero que en este momento no lo hagan. Bueno, no lo hagan. El presidente tiene que no desencargarse de la presidencia, en este momento el vicepresidente que tampoco podría, porque tenemos un vicepresidente nombrado por un presidente ilícito. ¿Cómo quiere ser el presidente de Venezuela en ese momento? La presidencia de la Asamblea Nacional. Es un presidente de Venezuela en el programa de Luz, en el programa de Luz, en el programa de Luz. O sea, que lo que usted me está diciendo desde el punto de vista jurídico, si uno hace los encadenamientos medios arios, es que lo único que leía entre el programa de Luz y la presidencia es una simple resolución de la Asamblea. La mayoría simple. Lo dice. Eso es demasiado grave. Yo sinceramente, me estoy tan preocupado que voy a comunicarme con el compañero. Esto que le estoy diciendo que está del enojo, lo he formalizado. Yo hice un escrito a un notario público aquí en los Estados Unidos donde lo he recibido y se lo remití a la Asamblea Nacional, ya eso está en manos de la Asamblea Nacional, se lo remití además, se lo envié directamente a Henry Gamos y se lo enviaron a otros diputados y a otras personalidades que ya están viendo el tema con bastante preocupación como lo está haciendo en tu ahora. Mi amor, es lo más grave que he escuchado en muchísimos años porque estamos diciendo que la solución a la crisis política nacional es muy sencilla, lo que pasa es que falta un poco de atrevimiento, porque es la audacia, si la base legal existe, falta que la gente se atreva a aplicar la ley. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y les voy a comunicar esto a nuestros amigos de Venezuela. Bueno, este es el material para Calamba, esto es lo que está rodando y bueno, este es el escándalo que hay ahorita.